de los binacionales. ¿El tema de los juegos laborales, ya hay fecha para la etapa departamental? Todavía no, todavía no, eso estamos a la espera de Lima, sin embargo, comentarte que en algunas provincias ya están cerrando también sus eventos, en el caso, por ejemplo, yo he estado el día sábado en Jaén, en un cierre de un programa que se ha tenido de atletismo, agradecer infinitamente a esas personas que han entendido que apostar por el tema del deporte es muy bueno, la voluntad de algunos docentes también, que lo vamos a reconocer a ellos por ese trabajo que han hecho, el trabajo fuerte que está haciendo nuestra coordinadora allá, pese a que no es una maestra de educación física, es una ingeniera, pero que le ha puesto punch al tema deportivo, ha hecho este programa de atletismo de tres meses, nos alegra mucho, de igual manera al promediar el mediodía también se inauguró un evento de los cubos, que es también un evento interesante, un poco similar casi a lo que es el ajedrez, que juega puro lo que es el razonamiento que los chicos tienen para este juego, nos hemos comprometido a traerlo aquí a Tajamarca con ese equipo también que tiene, porque son directamente en Lima, entonces esos eventos en provincias nos alegra mucho, en el evento de clausura que hemos tenido de atletismo se había invitado al nuevo alcalde, sin embargo él no pudo porque estaba en Lima, pero sí fue uno de los regidores y conversamos con él, que bueno nos alegra mucho que coincida realmente ese proyecto que tenemos nosotros en el tema del deporte, él se ha comprometido con nosotros para dar la fuerza común al tema del deporte, porque si nosotros vamos, por ejemplo hemos ido a Jaén y hemos visto que un poco separados también la municipalidad hace sus actividades, el IPD hace las mismas también que tiene, entonces eso no es bueno, la idea es hacer una fuerza común y emprender algo importante que, como les decía ya, que en el futuro necesitamos cajamarquinos que vayan ya a competir a nivel nacional, a nivel internacional, porque ese es el sueño que debemos tener, entonces por ahí han entendido esta nueva gestión a través de este señor regidor, entonces esperamos que eso se pueda cristalizar y que el próximo año Jaén vaya encaminándose de diferente manera, y eso también lo vamos a hacer con las diferentes provincias, tenemos una gran tarea nosotros, que apenas los nuevas autoridades locales de cada una de las provincias tomen el cargo inmediatamente, nosotros vamos a viajar para poder conversar con el alcalde y presentarle el proyecto que nosotros tenemos de trabajar juntos en viendo el deporte en nuestra región. Muy amable, profesor José Banda. A ustedes, gracias.